Un total de 592 niños y adolescentes camagüeyanos participan en el ensayo clínico Ismaelillo con la vacuna Abdala, iniciado en el pasado mes de junio en el territorio agramontino. Ya concluimos la vacunación de los dos estratos incluidos en el ensayo clínico Ismaelillo, es decir, los niños de 3 a 11 años, que es el estrato más pequeño, y los niños de 12 a 18 años, que es el estrato más grande. Ya las muestras biológicas para el estudio de inmunidad del estrato más grande, de los niños más grandes, están en La Habana hace ya unos días haciéndose el análisis de inmunogenicidad y la semana próxima irán para La Habana las muestras del estrato de los niños pequeños. Los resultados de seguridad del ensayo fueron muy buenos, la aceptabilidad de los padres y de los niños por la vacunación fue muy buena. Recibimos la inspección del CERMEC, esta inspección del CERMEC demostró que se estaban cumpliendo las buenas prácticas clínicas aplicadas a los estudios clínicos que se desarrollan con vacunas. Un centenar de investigadores de Camagüey forma parte del estudio. Incluso en este tiempo que la situación de la COVID en la provincia también ha estado un poco complicada y han tenido que simultanear funciones, pero nunca dejando el desarrollo del ensayo clínico con todas las características de buenas prácticas que debe tener. La validación del ensayo Ismaelillo confirmará la experiencia de la provincia en este tipo de estudio y la eficacia del inmunógeno en edades pediátricas. Eso le da un aval y una potencialidad a la provincia de Camagüey para próximamente recibir la acreditación del sitio clínico por el CERMEC y poder aplicar a otras posibilidades que se tienen con los organismos internacionales. Otro aporte significativo de la ciencia cubana en función de la salud del pueblo. En Camagüey, María del Carmen Fuentes.